Pedro López de la Asociación de Vegetaleros denuncia que el gobierno importó 76 contenedores con más de 40.000 quintales de cebolla, lo que provocó que productores vendieran su cosecha a muy bajo costo. Bueno, el año pasado terminó muy mal debido a que realmente, con respecto a la cebolla, porque el gobierno le dio a una cooperativa de este ley como 76 contenedores y eso vino a rotar la plaza y llenar la plaza en el cual más afectó a nivel productivo, ya que los productores tuvieron que vender su cosecha a muy bajos precios y quedaron muy mal este año con los bancos, con los préstamos. Y es una situación bien grave en lo que es todos los productores de este país respecto a la cebolla. López indica que los productores están valorando si van a sembrar este año. Los productores yo no sé si van a volver a sembrar cebolla porque con esta situación que se dio y esas irregularidades del gobierno de haber afectado el nivel de la comercialización de su producción y haber también afectado la comercialización de los importadores, esto prácticamente yo creo que los productores no están emocionados a volver a cosechar debido a una situación que fue injusta y debido a que realmente había condiciones que se habían dado a través de los ministerios de proteger el nivel productivo y en este caso no se protegió. ¿En comparación con el 2018, cómo fue la situación? En el 2018 fue muy bueno para los productores porque ellos vendieron a buen precio su cosecha y no tuvieron problemas de abundancia en los meses de diciembre y entonces su cosecha salió libremente, la vendieron al precio que fue justo y se beneficiaron bastante. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.